Saludos amigos y bienvenidos una vez más a MyDeducaPR. Hoy te contaré sobre una gran escritora, Julia de Burgos. Julia Constancia Burgos García nacía en el barrio de Santa Cruz en Carolina en el año 1914. La mayor de tres hermanos, sus padres Francisco Burgos y Paula García. Se graduó de maestra normalista de la Universidad de Puerto Rico en el 1933, el cual se destacó como deportista. Tuvo varios trabajos y uno de ellos fue en el 1934 en La Prera, en el pueblo de Comerío, el cual se destacó como empleada de una estación de leche. Las familias puertorriqueñas iban a buscar alimentos gratis. Este mismo año se casó con Rubén Rodríguez. Dos años más tarde, en el 1935, comenzó su carrera como maestra en el pueblo de Naranjito y en otros pueblos como San Juan. Fue en esta época donde escribió su gran poema, Río Grande de Loíza, conociendo a grandes escritores como Luis Lloren Torres, Luis Pález Matos, entre otros. En el 1936, publicó Es nuestra la hora y se comenzó a conocer en el mundo literario. Ese mismo año participó en la primera asamblea del Frente Unido, pro convención constituyente en el Ateneo puertorriqueño, el cual se destacó por su discurso La mujer ante el dolor de la patria. Se unió a las hijas de la libertad, rama femenina del Partido Nacionalista de Puerto Rico. En el 1937, su matrimonio llegó a su final, pero su literatura no. No, escribió poemas exactos a mí misma. En el 1938, publicó Poemas en 20 surcos. Un año más tarde, La canción de la verdad sencilla, obra premiada por el Instituto de Literatura puertorriqueña. Tiempo después, viajó a Cuba, donde residió por un tiempo dedicándose a la literatura. En 1940, viajó a Nueva York, el cual tuvo una entrevista para el periódico La Prensa y le rindieron un homenaje. Un año después, regresó a Cuba y comenzó estudios en la Universidad de La Habana, donde estudió varios idiomas como francés, griego y latín. En el 1942, su relación con Juan Isidro Jiménez, exiliado político dominicano, terminó y decidió viajar a Nueva York nuevamente, donde trabajó como inspectora de óptica, empleada de un laboratorio químico, vendedora de lámparas, costurera y oficinista. Durante este año, conoció al músico Armando Marín, el cual se casaron en el 1943. Más adelante, fue diagnosticada con cirrosis del hígado. Luego de una batalla en contra del alcoholismo y los desamores, fue encontrada inconsciente donde fue trasladada al Harlem Hospital, falleciendo ese mismo día, el 6 de julio del 1953, con apenas 39 años, tras una pulmonía severa. Sin identificación, su cuerpo fue enterrado en una tumba anónima. Familiares y amigos lograron trasladar el cuerpo más tarde, donde sus restos fueron sepultados en Carolina. Tiempo después de su muerte, fueron publicado El mar y tú, entre otros poemas. Y yo misma fui mi ruta. La obra de Julia se caracteriza por su gran fuerza expresiva, el amor romántico, y por Puerto Rico, la lucha y la liberación femenina. Escribiendo en contra de los convencionalismos de aquella época, Julia de Burgos, hoy por hoy, es y será la gran poeta puertorriqueña. ¡Mai día, Luca Perre! ¡Adiós, amigos!